Con el objetivo de integrar a las familias de quienes aportan diariamente con su mano de obra en el proyecto Vial Ruta del Sol Sector 2, Consol, realizó la tercera jornada del programa Consol con tu Familia en el Tramo Sur. El objetivo de la actividad es traer a los hijos de nuestros integrantes a que hagan un recorrido por la vía y conozcan dónde trabajan sus papitos y los avances del proyecto. En esta oportunidad los 14 niños que visitaron la obra participaron en concursos de pintura, baile y otras actividades lúdicas que hicieron de este día un espacio lleno de diversión y aprendizaje junto a sus familias. Me gusta jugar con los compañeros, abrazar a mi papá, andar. Mi papá me dijo que me llevaba al laboratorio para que yo visite y ahí que yo sabía cómo es que se llamaba el que estaba adentro. Generar espacios en donde los hijos de los integrantes de Consol tienen un mayor acercamiento al lugar de trabajo de sus padres ayuda a estimular su compromiso con la construcción de la doble calzada. Gracias por darle esta oportunidad y dármela a mí también de verlo acá dentro del trabajo, que es bonito, es algo que cuenta mucho, es un detalle pequeño pero cuenta mucho, es bueno estar con ellos en un momento. Los niños conocen la obra, aprenden más acerca de las labores que desarrollan sus padres y les llevan un mensaje de seguridad en el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!